CNN Chile presenta Sociedad y Política, un espacio de educación cívica, con Karin Evansberger. Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y las empresas tienen que pagar para financiar los gastos del Estado. Sin impuestos, el Estado no podría funcionar porque no dispondría de fondos para la construcción de infraestructura y para prestar los servicios públicos y de protección social. El concepto rector de los impuestos es que quienes tienen más deben aportar más para consagrar el principio constitucional de equidad. La equidad vertical indica que a mayor renta o patrimonio debe aportarse en mayor medida para conseguir la igualdad de esfuerzos. Existen también impuestos con el objetivo de fomentar o desincentivar determinadas actividades económicas o para desalentar la compra de determinado producto, como el cigarrillo, por ejemplo. La reglamentación de los impuestos se llama el sistema fiscal y es muy complejo porque aquí hay principios involucrados. El principio de justicia, que consiste en que a cada uno le cobren impuestos en una proporción lo más cercana posible a su capacidad económica. Hay impuestos progresivos y regresivos en cuanto al porcentaje a pagar, pero es clave el principio de certidumbre, que debe dar garantías sobre el objetivo de un impuesto, su monto y sus sanciones para evitar actos arbitrarios de la autoridad. Quienes pagamos impuestos deberíamos exigir eficiencia y eficacia en el gasto a las autoridades. Soy Karine Evesperger y esto es Sociedad y Política. CNN Chile presentó Sociedad y Política, un espacio de educación cívica con Karine Evesperger. ¡Gracias! ¡Gracias!